Hola, esta edición de las críticas de Maldonado nos trae una producción bastante interesante que reúne elementos de acción, suspenso y bastante intriga, pero desde las alturas. Se trata de la primera producción realizada por Netflix en Bélgica, cuyo tratamiento y calidad en toda su realización ha contado con el respaldo de la crítica especializada y público en general. Me refiero a la corta serie de duración Into the Night. Into the Night es una interesante serie producida en Bélgica para la plataforma de Netflix creada por el veterano Jason George, responsable de exitosas producciones como Scandal, Narcos y The Gif, entre otras más. Partiendo de una idea fantasiosa con mucho de drama, intriga y suspenso, esta propuesta de seis episodios se caracteriza por su singular calidad en la puesta en escena, donde la atención de lo que acontece es hábilmente manejado para no caer en lo rutinario o estereotipado. Basada en la novela polaca de Ol Acelot de Jacket Dukaj, cada episodio cuenta con la dirección compartida de Indy Kalfa y Dick Berhaid, quienes sin grandes pretensiones sacaron buen provecho de una trama escueta en muchos aspectos. Aquí el drama de sus personajes principales étnicamente variado, además de un argumento bien construido pese a algunos facilismos en el desarrollo, hace pasar casi desapercibido la poca variedad de locaciones, atractivo visual y el prácticamente nulo empleo de efectos especiales que suponen ser característicos en una producción de ciencia ficción. Como la mayoría de caracterizaciones que no logran la empatía requerida, el elenco de Into the Night está compuesto por intérpretes de varias nacionalidades. Sus acontecimientos se desarrollan cuando un misterioso desastre cósmico golpea el planeta tierra, haciendo que los sobrevivientes en un vuelo nocturno desde Bruselas corran contra el tiempo para encontrar refugio y escapar de los mortales rayos del sol. Al igual que otras propuestas post apocalípticas, la serie resalta los límites de la humanidad cuando se trata de supervivencia, donde si bien en algunos casos se destacan liderazgos naturales, sensibilidad y sentimientos de colaboración, los instintos del egoísmo, oportunismo e imposiciones de los más aventajados superan siempre cualquier expectativa. Into the Night se hizo con un presupuesto estimado de 7 millones de euros, obteniendo resultados tan favorables por parte de la crítica y el público que ya hay una presión mediática para que Netflix confirme si habrá una segunda temporada. Aunque no hay pronunciamientos oficiales y ante la intención confirmada de que Netflix quiera seguir produciendo contenido original que contribuya a robustecer su catálogo, el hecho de que esta serie resulta ser económica para su producción es un claro indicativo de que no está muy distante el posible regreso de su continuación. Otros elementos que refuerzan el posible regreso de la serie es que la primera temporada solo toca ligeramente la novela en la que se basa, lo que significa que hay mucho más material para usar en una segunda serie. A eso sumamos que con la causa de la catástrofe aún por entenderse, definitivamente hay margen para otra temporada. Nos decimitatos del primer número 3 Pero estamos diciendo que si queremos trabajar juntos, en un poco de tiempo. Pero todavía no comenzamos. Hay que confiarnos con confianza. Ol lumensiglo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo hará durar tú? ¿Quieres crees que la calcule mal el carburante, estamos ¿no? Nos perdemos un motor, estamos ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nos noches. Esta serie cuyo tramo final quedó abierto a grandes interrogantes certifica que Netflix está más que decidido a continuar produciendo contenido original más allá de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido Tal como lo vimos con España, Italia, México, Brasil, África, Suecia, Islandia y de entre varios más ahora México Esta plataforma streaming está bien decidida a continuar con diversidad de contenido original regional lo que va a contribuir a aumentar su ya robusta cartera que supera los 165 millones de suscriptores y no es para menos ya que la competencia streaming está bastante fuerte en estos momentos Si les gustó esta crítica agradeceremos mucho que le den al botón de me gusta y si quieren continuar recibiendo propuestas similares simplemente tienen que suscribirse a este canal Recuerden darle a la campanita para que reciban las notificaciones o alertas de nuevas publicaciones Yo soy Francisco Maldonado, nos vemos en la próxima